Ante la nueva realidad fiscal y económica del país, los alcaldes reconocen que de no tomar medidas extraordinarias, muchos municipios podrían desaparecer. Uno de estos efectos lo es la eliminación de 175 millones de dólares en subsidios municipales, adicionales a los ya anulados. Si no se pospone ese pago el próximo año, esa reducción en el mal llamado subsidio, o se prorratea de manera correcta, más de 45 municipios están en una posición que tendrán que cerrar las realidades o tendrán que despedir una parte sustancial de su equipo de empleados locales. El alcalde de Calle y el gobernador Ricardo Rosselló seguir los pasos del presidente del Senado para así escuchar de primera mano las voces de los alcaldes. El que tiene el poder de convocarnos para poder llegar a etapas de diálogo es el señor gobernador. ¿Y qué pasa con eso? En ese sentido, esa convocatoria no se ha dado. Mientras, el primer ejecutivo de Bayamón reconoce los retos de los alcaldes ante la nueva realidad presupuestaria, pero advirtió que un municipio responde más en servicios que una agencia estatal. Si usted me dejara a mí escoger entre eliminar municipios y agencias estatales, yo elimino agencias estatales, porque está demostrado que los municipios le dan un servicio mucho más directo al pueblo, mucho más rápido, mucho más efectivo, mucho más eficiente. Eso está claro y la gente lo entiende así. De otro lado, la licenciada Carmen Feliciano, asesora de Asuntos Federales en el Senado, dijo que aún en muchos ayuntamientos se necesita acceder a mayor conocimiento sobre propuestas federales para el desarrollo de nuevos proyectos. Hay una diferencia entre los municipios que tienen la capacidad administrativa para recibir sus fondos directos y los municipios que tienen que recibir los fondos a través del gobierno estatal. Y eso crea una diferencia porque los gobiernos municipales, que son lo que se conoce en inglés entitlement, que pueden recibir fondos directos, pues son los que usualmente tienen ya más experiencia y más capacidad para ir a Washington a solicitar estos fondos.